Bueno, estamos aquí en la casa de Doña... ¿Cómo se llama ella? Catarina Gómez Catarina Gómez Bueno, aquí visitando a ella estamos ahora Y se encuentra su hija que es... ¿Cómo se llama usted? Doña Minga Doña Minga Entonces pasamos acá en la casa Vamos a hacer otro mandado por allá, pero pasamos de una vez acá Entonces... Venimos a visitarla más que todo, ¿ah? Porque... Ellas aquí están solas y parece que no... No tienen marido y entonces... ¿Era ella es viuda? Sí, es viuda, ¿las dos son vivas o solo una? No, ella es viuda, ahora ellas son... ¿Soltera? Soltera, no Sí, pues... Bueno... Sí, porque ya el esposo de ella ya días... Murió, ¿verdad? ¿A cuántos años ya? Hace que ya no está... Bueno, entonces se ha quedado sola y... Trece años Sí Luego se pasa el tiempo, ¿eh? Sí Trece años ya es bastante Ya mi patoja ya tiene treinta años Y el otro tiene veintinueve años ¿Pero no viven con ustedes? No Nosotros son las dos ¿Solita están aquí las dos entonces? Sí Quiere ganar, ¿eh? Sí Sí Sí, pues, eso es cierto Bueno, entonces nosotros acá, mire, la verdad es que... Le mandaron unos... Le hacen entrega... De ese dinero... Para ella... Para ella... Para ella... Para ella... Para ella... Muchas gracias... Que los niños no estén con sus cosas... Sí... Yo soy pobrecita... Yo... 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 Trabajar... Yo fui abajo... Y... Y... Salimos allá... Trabaja ahí en... ¿Cómo se llama? De... De... Unos... Mieres... Es mi hermano... Es mi hermano... Es mi hermano... ¿Sí? Sí... Sí... Ay, muchas gracias... Te viste... Bye... Bye... Y así es... Precioso... Precioso... Así es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah... Dios... No era... ¿Por qué? ¿Por qué? Yo así... Dios... Como anayuno está aquí... Toca a ti... Te viste unas Engrías... ¿Por qué? Sí... No... ...te viste así... alumina... ¿Por qué? Aquí... Sí, charlas... ¿Por qué? Sí... Por qué... Estoy instructando María... ¿Por qué? Ya no se acuerda Ya no se acuerda La Tua, la Tua, la Tua, la Tua, la Tua, la Tua. Yo me muero, me muero, yo le tomo. Ya me muero, me muero. Ya me muero. No, ella no, esa no. Dime, cariño. ¿Te acuerdas ya? Dios me guarde, yo en nombre de Dios, Porque nunca más me celoso. Ni jamás en mi vida. No. Es que nunca más. Sí. No quiere. Dios que Dios, palabras, gucabacu. Gucabacu, ostá. Ostá. No, no. Él mismo. Él es después que también él no está celoso. Él nunca va a cobrar. A ver, no. Nunca, no. no, no. Pero aquí está bien. Ya sólo está bien. Sí, pues. Sí. Bueno. Sí. Sí. Pero si. 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 Bueno, sí es la casa de doña Catarina, la verdad, pues aquí visitándolo y dándole su ayuda. Sí. El agua. Si. Ok. 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 así es el área donde ella vive aquí estamos ubicados en la casa de ella así como lo ven estamos despidiendo y vamos a continuar otro video vaya no hay pena doña no hay pena si pues es un bueno nosotros veníamos acá porque la verdad le traemos una ayudita va entonces nos piden un video pequeño para enviarlo a la persona que envió entonces aquí nosotros queramos o no queremos sacar un video para entregarle un sentadito pequeño va pero como le digo es ayuda que viene de por ahí y pues pensando en ustedes tal vez en que sea para algo les puede servir porque ya que usted está enferma y de que padece usted dice que yo comencé así con mucha fiebre y dolor de huesos me trasladaron para el hospital de tiquisate y ahí me sacaron un examen pero como que no estaban muy convencidos los doctores me trasladaron para escuinta me hicieron un examen en la cabeza y apareció que tengo un parásito y una masa en el cerebro entonces me dieron tratamiento y ahorita me están pidiendo que vuelva otra vez a realizarme los exámenes para ver si el tratamiento ya ya sea que hizo reacción pues a ver que pasa ojalá dios quiera va que no me vaya a salir de operación mejor que no porque a veces como le dices que son practicarse a mí me da algo de miedo es pero me dice mamá si creesco si vos confías en dios o confías en dios me dice que primeramente debería no tener nada me dice en eso estamos ahorita a las 9 me toca que desde este mes que ya entramos ajá entonces primeramente Dios ojalá que todo salga bien pero ese parásito no es decir que el que es de marrano que le dice pues fíjense que la doctora a mí me la que me está llevando el caso me dijo que si yo en la casa tenía animales yo le dije que lo único que tenía era gallinas ahí en donde usted vive me dijo no hay zancudos bien le dije yo es que lo que pasa mejor que en este caso usted me dijo como yo me había realizado un examen más antes y había aparecido que tenía anemia entonces me dijo que yo estaba muy baja de defensa es que apenas 44 tenía defensa entonces que el zancudo ese que es el que transmite ese parásito cuando uno está bajo defensa ajá entonces de lo mismo de ese problema me cayó el derrame pero me agarró hacia lo largo me agarró porque es la parte de la cabeza y el brazo y el pie ajá pero sí gracias a Dios ya ahorita ya he visto bastante la mejoría como estaba porque no podía caminar estaba más mala entonces estaba más mala porque cuando mi mamá me sacó ya creo que tal vez ya no iba a regresar con vida a la casa porque iba bastante delicada como de este quizás 3 metros la dieron para la esquina ya estuve internado un mes ajá ajá sí como me dice la doctora mire es que el problema es que nosotros tenemos enfermedades y nosotros estamos falsos de defensas esas enfermedades se desarrollan en nuestro cuerpo me dijo la defensa se termina entonces ahí ataca la enfermedad ajá así es ajá entonces es cierto pero gracias a Dios como está ya estoy bastante mejor porque incluso no comía nada al principio y mi mamá preocupaba pero me decía si no lo haces por otra persona usted lo que sea por tu hija me decía porque usted no es una hija por quien luchar es cierto y pero yo le decía es que mamá las enfermedades así son no es que porque uno no quiera sino que necesariamente no le da hambre a uno pero gracias a Dios él te hacía como un poquito y ya mi mamá siempre me hace los atores de ahí me voy ayudando y la doctora que me dijo que comiera todo lo que pudiera verduras frutas porque eso me iba a ayudar bastante a recuperar fuerza en mi cuerpo se debía poner un frasco de compleven y ese llama bastante hambre así me estaban diciendo incluso la una señora de aquí la mujer de Guillermo Sote vino a dejarme un frasquito de pero este es para los nervios porque ese ya que eso le ayuda a uno bastante ah para los nervios venden también vale como tres chocas en las formaciones me trajo a regalar la cita me trajo unas jeringas pero yo le pregunté a la doctora porque claramente me dijo usted no se puede poner otro tratamiento durante nosotros no lo autoricemos me dijo si es cierto ajá hasta que nosotros le podamos autorizar porque yo le pregunté mire doctora Fika yo me siento bien vamos a hacer la entrega ahí gracias Dios les bendiga y siempre les agradezco por lo que están haciendo por mí yo sé que a veces como manos no podemos pagar lo que hacen verdad pero hay alguien que sí él no se me escapa nada y él siempre anota todo lo muy mínimo que hagamos nosotros es recompensa al doble de lo que nosotros hagamos mayormente cuando es algo que uno lo necesita va el ser humano ajá entonces que Dios les bendiga por lo que me están entregando y la verdad que no yo no conozco los medios que se han usado para que este dinero llegue a mis manos pero yo sé que primeramente yo en mis oraciones yo los voy a llevar y Dios sabrá que quienes son ustedes los que están haciendo esto y que Dios les bendiga y se los multiplique bueno así son las palabras de ella pues la verdad está muy agradecido con las personas que le han mandado esta pequeña ayuda y entonces ya ustedes vean el video y lo que nos mandan pues nosotros los entregamos acá y gracias por vernos y nos despedimos hasta la próxima gracias gracias